Hoy te quiero hablar de un tema súper padre que es equilibrio y balance, ese tema que nos empieza a resonar a todos y que de repente en el día a día nos podemos quitar este equilibrio o trabajo mucho o no trabajo tanto o quiero hacer mucho ejercicio y de repente el balance y el equilibrio consiste en cuánto puedo yo equilibrar todas las áreas de mi vida y cómo lo vas a hacer, es muy sencillo, lo primero que tienes que preguntarte es para qué lo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, cuando digo trabajo mucho es que quiero que mi familia tenga las mejores oportunidades y de repente tu familia no te tiene a ti, entonces lo que necesitas es preguntarte de qué forma puedo generar equilibrio, no estoy diciendo deja de trabajar o deja de hacer eso que más te guste, te estoy diciendo en qué punto de tu vida puedes generar este balance, eso que no se va solo hacia un lado y que te puede ayudar a ti a centrarte y algo que te va a ayudar mucho es pregúntate, ¿el día de hoy tengo paz? ¿el día de hoy tengo felicidad? Si tu respuesta es sí, entonces ya lo conseguiste, estás en equilibrio, felicidades. Mi nombre es Fabián Lamez.